Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar dando respuesta a sus preguntas de los días y semanas previas aquí en este canal. Es información que de alguna manera les será de utilidad para aquellas personas que quieran venir o ya estén aquí en Canadá, les será de bastante utilidad. Así que empecemos con sus preguntas. La primera pregunta es por parte de Ronald. Él nos hace, nos pregunta en nuestro video de ingeniero en sistemas, migra de manera permanente en Canadá. Nos pregunta con respecto al tema de ingeniero. En este video se comenta que yo llegué aquí a Canadá, soy ingeniero en telecomunicaciones y pude conseguir una oferta de trabajo. Teniendo mi permiso de trabajo. Una vez que yo tuve ese permiso de trabajo, yo pude conseguir esa oferta de trabajo en unos dos días. Llego a Canadá siendo ingeniero, es la pregunta. Él nos hace esa referencia, tiene esa duda de si tuve que tomar un curso o si... ¿Qué sucedió para que yo pudiera ser ingeniero aquí en Canadá? Entonces, como es bien sabido, hay ciertas profesiones como medicina que es un must, es obligatorio que puedas, que tengas que tomar un curso, tengas que estudiar nuevamente desde cero para poder ejercer como tal. Aunque tú ya tengas una profesión, una licenciatura, una maestría en esa profesión en medicina, no te lo hacen válido. De la misma manera, es aquí como ingeniero. Ponemos mucho énfasis en ese tema de que es para ingeniería, es el título. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones, soy Technical Support Engineer en México. Me contratan de primera instancia en el 2019, en julio, como Technical Support Engineer. Pero meses más tarde, se hace un debate con uno de los colegios de ingeniería aquí en British Columbia, y cuestiona al gobierno, ¿por qué extranjeros llegan aquí a Canadá? No están pagando su colegiatura, no están pagando ser miembros del tan distinguido grupo de ingenieros. Entonces, al no estar pagando esto, no son miembros de esa comunidad, no lo estamos podiendo avalar. Te pido, por favor, gobierno, empresas, que si tu personal no tiene ese título de ingeniero, no lo ha revalidado, no tiene por qué usar el título de ingeniero. Se hizo ese proceso, de tal manera que mi empresa mandó un correo de manera interna y solicitó a todo el personal, con ciertos títulos, entre esos Technical Support Engineer, que no usaran más ese referente de ingeniero. Ese referente de ingeniero, de alguna manera, no es aceptado. Si tú publicas en tus redes sociales, por ejemplo, LinkedIn, o lo mandas por correo electrónico, si tú usas el título de ingeniero, la empresa en la que estoy dijo en su momento, nosotros no te podemos defender, ahorita de manera externa, a la luz del público, vas a tener el soporte, vas a tener el tema de Specialist. Entonces, vas a ser Technical Support Specialist, entre algunas otras profesiones relacionadas al tema de tecnología de la información. Entonces, no puedes usar ese título, en vez de ser ingeniero, Specialist. Lo cual a muchas personas les causó mucho temor, porque cómo es que iban a poder proceder con el tema de la residencia. Entre esas personas estaba yo. Nos comentaron que esto solamente era a nivel externo, que este colegio de ingenieros no podía tocar la administración interna de su personal y estuvieran en un proceso de debate, que le estaban dando seguimiento. Eso fue en el 2019. No sé a la fecha cómo hayan llegado. Seguramente eso se llevó más de manera interna. Pero esa es la realidad. Necesité un pago o necesité revalidar mi ingeniería. No, no se pidió, no fue necesario. Sin embargo, yo profeso como tal. Hago esas acciones de soporte de ingeniería. Soporte de ingeniería, soporte a Estados Unidos, Canadá. Y 24-7. 24-7 significa que son las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, nos toca dar soporte conforme se mueve el sol. Entonces, si por ejemplo, de repente, por poner un ejemplo, a las 5 de la tarde todavía no amanece en Walla Lumpur, pues nosotros damos soporte, porque es siguiendo el sol. Pero bueno, ese es el tema con referente al tema de ingeniería. La siguiente pregunta es por parte de Vela Vela. Saludos. En este video nosotros compartimos el tema de la prueba de antígenos. La prueba de antígenos es una forma de hacerte un examen para saber si tienes coronavirus o no. Hablamos de la PCR, cómo fue nuestra experiencia, y que esta ya es aprobada, que es mucho más rápida y mucho más económica. Ella nos pregunta con respecto a la tercera dosis del coronavirus, si esta es obligatoria para que la tengas al momento de llegar aquí a Canadá. No es requisito, no es necesario tener tu tercera dosis. Si es necesario tener de las vacunas aprobadas por el gobierno, muy importante que si las tengas, que tengas hoy tu comprobante. Lo mejor sería que lo tuvieras en inglés. Y cuando llegues aquí a Canadá, te puedes poner la tercera dosis. La siguiente pregunta es por parte de ALN. En nuestro video, en nuestro segundo video con respecto a la carta de antecedentes no penales, en este video mencionamos que IRCC nos había solicitado por segunda ocasión esta carta, ya que no les había llegado de momento. Nosotros la mandamos por ahí de junio del 2021, y como dos meses, junio, julio, agosto, algo así como agosto, reciben este, nos recibimos este correo electrónico de que de momento no les ha llegado. Entonces, él pregunta, ¿son carta de antecedentes no penales o carta de antecedentes registrales? O ambas o solamente una de ellas. Lo que te podemos decir es que la que solicitan es la carta de antecedentes no penales. No necesitas la otra. No es, por ejemplo, como hasta donde tengo entendido Perú, le solicitan al menos dos cartas. Entonces, a nosotros los mexicanos no nos piden dos, nos piden nada más una. Y es eso. De momento lo que te podemos decir es que es mejor, si estás en Canadá, es mejor que mandes una carta a poder para que algún familiar o amistad lo haga por ti. Es mucho más rápido porque el flow, como el proceso, sería te tomas las huellas dactilares, se los mandas por correo a tu amistad o familiar. Obviamente las fotos y los datos adicionales. Y una vez que los tiene tu familiar, él directamente va al ente correspondiente allá en la Ciudad de México. Y ellos básicamente te lo tendrán a no más tardar de una semana. Entiendo que hasta hay veces que te lo dan el mismo día en la que visitas. Una vez que tus familiares o tus amistades ya tienen esta carta, directamente se lo mandan a IRCC. ¿Cómo sería en el caso en el que nosotros lo hicimos? Nosotros lo hicimos, mandamos igual las huellas, se lo mandamos a la Embajada de Canadá. La Embajada de Canadá se lo va a mandar directamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o como ustedes lo conozcan. Y una vez que éste lo genera, se lo envía de nueva cuenta a la Embajada de Canadá. La Embajada de Canadá en México lo guarda y lo espera, lo pone en su fila y después se lo manda de nueva cuenta. Se lo manda ya directamente a IRCC. Sí, es mucho más tardado. Nosotros podríamos decir que se te habrá tardado como algo así como entre 4 y 6 meses. No sé, como 4 o 5 meses. La verdad, nunca supimos bien cuánto fue el tiempo oficial, pero sí puedes preguntar a la Embajada de Canadá si le llegó tus cartas de antecedentes no penales, si ya lo envió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y si ya lo envió directamente a IRCC. En nuestro caso, lo que sucedió fue que una vez que ya se tiene, ya sea la Embajada de Canadá ya lo había enviado a IRCC, el portal nunca decía que ya se había, nunca nos confirmó que ya se podía, o sea, que ya había llegado directamente esta carta de antecedentes no penales. Como no recibimos copia, nunca supimos. Pero bueno, ya les contaremos más a detalle, más detalle con respecto al tema de la residencia permanente en futuros videos. Siguiente pregunta es por parte de Annie. Ella nos hace la pregunta en nuestro video cuando llegamos aquí a Canadá. En este video donde compartimos cómo era el cuarto, la casa donde vivíamos, que le rentamos en Airbnb aproximadamente, lo rentamos unos 4, unos 5 días más o menos, y después nos movimos a otro Airbnb, otro booking. Ahí, por ejemplo, algo que podría agregar con respecto al tema de booking o Airbnb cuando llegan a Canadá, es que tomen en cuenta que se pueden demorar varios días en encontrar una habitación. Yo les recomendaría que mínimo se visualizaran estando, rentando en estos tipos de casas, como al menos dos semanas. De dos semanas a dos meses. Tengo una compañera de trabajo que en su momento me dijo que ella se tardó en encontrar algo que le gustara, algo bien, de cuatro meses. Entonces, simplemente es para que tengas ahí un colchón de tiempo. Y bueno, ella nos pregunta acerca de la zona de Elkford y Sparwood, que no ha encontrado nada en YouTube. Nosotros, la verdad, no conocíamos estas ciudades, estas comunidades. Lo que pudimos ver simplemente es lo que está ahí en Internet, en el Google Maps, que está muy pegado a la frontera con Estados Unidos. Está también en British Columbia. Pero no tenemos más información al respecto de estos lugares. Lo único que le podríamos decir es que, pues que si tenemos información al respecto, la estaremos compartiendo. Y la verdad es que todo Canadá, pues es bastante bonito, está bastante padre. Siempre en lo que son las ciudades pequeñas, provincias como las ciudades pequeñas, pues siempre van a tener todo lo necesario para que hagas una vida aquí en Canadá. Obviamente, se tienen mayores ofertas de trabajo en ciudades más grandes, como lo que es Vancouver, zonas aledañas, Toronto, Quebec. Pero en este caso, si tu esposo ya consiguió una oferta de trabajo más que perfecto, porque en ese tipo de ciudades o lugares, sale muy barato rentar. En ese momento, si ustedes están considerando pagar o comprar una casa, en ese tipo de lugares, en estos lugares, pues las casas son mucho más baratas. Mucho éxito y sean bienvenidos a Canadá. Nos pregunta Lina con respecto en nuestro video de la provincia, de la salud. Ahí hablamos del tema del MSP. Y en este video lo que contamos es los procedimientos o las cosas básicas que hay que saber al respecto del seguro médico aquí en British Columbia. Entonces, ella nos pregunta si al momento de que está llegando directamente con su esposo, su esposo tiene un trabajo, está trabajando, y ella está como estudiante internacional. Entonces dice, oye, yo al ser dependiente de él, puedo no pagar, o sea, yo dependo de él, entonces no le podría ser esta la excepción. En este caso la respuesta es no. Todo estudiante internacional, independientemente de la condición de su pareja, o si dependa o no dependa de alguien, si tiene hijos, si la persona es estudiante internacional, tiene que pagar, tiene que pagar sus 75 dólares al mes, este pago se hace en línea, lo puedes hacer en línea, una vez que ya te llega tu tarjeta de MSP, tú como estudiante internacional, e inclusive como trabajador, eso es uno de los beneficios, ¿no? Porque he visto que en otras provincias, aunque tengas tu permiso de trabajo, seas estudiante, no puedes tener acceso al sistema de salud, lo cual se me hace increíble, creo que eso es una gran desventaja de algunas provincias, y un fuerte de British Columbia es que si llegas con cualquiera de esos dos permisos, eres acreedor a tu seguro, a tu MSP. Si eres trabajador y aunque no tengas trabajo, ya tienes tu MSP, no lo vas a pagar, no pagas, no tienes que pagarlo, eso aplicó a partir del, creo que fue de enero del 2020, y los estudiantes internacionales, pues sí tienen que pagar 75 dólares al mes, entonces, eso es uno de los grandes beneficios, y bueno, mucho éxito, hay con el tema del MSP en tu escuela, y que pronto se conviertan residentes permanentes. Ricardo nos pregunta en el video donde les comentamos que mi esposa y nuestro bebé Tenochito se quedaron en México, yo me tuve, bueno, yo elegí venirme aquí a Canadá para continuar con el trabajo, este, en ese video, él nos pregunta de, oye, mira, nosotros vamos ya a dar, estamos embarazados, vamos a dar a luz, muy pronto, y lo que nos gustaría saber es, cómo le podemos hacer para que nuestro bebé nazca en Canadá, y vamos a ir en calidad de turistas, ha tratado de buscar información, pero no ha encontrado nada al respecto, no te podemos contar de experiencia propia, cómo es ese proceso, porque nosotros llegamos con permiso de trabajo, estudiante internacional, entonces, todo lo que sabemos, ha sido a través de experiencias de otras personas, dos amistades que ellos han tenido su bebé en calidad de turistas aquí, a uno de ellos, bueno, a ellos, este, les costó 15 mil dólares, fue cesárea, y eso fue el costo que tuvo, ¿no? que te podemos decir, es que la doctora, nuestra doctora familiar, nosotros le preguntamos, ¿qué pasa ante estos escenarios? le dijimos, que nos dijo que, pues básicamente, para ese tipo de personas, existen dos lugares, una es de Rich Clinic, y el otro es Umbrella Clinic, ambos están aquí localizados, en la parte de British Columbia, entonces, no hemos marcado, no hemos pedido información, aquí te dejamos la página, para que puedas preguntar al respecto, y bueno, esa sería la opción, yo sé que muchas personas, nos han llegado varias preguntas, al Instagram, o de repente en el canal, de cómo le hacen, para tener a su bebé, aquí en Canadá, en calidad de turistas, lo que sabemos, es que sí se puede hacer, o sea, si pasa, si sucede, y pues obviamente, los beneficios de eso, es que, pues el bebé, ya nace, con ciudadanía canadiense, el bebé, no les puede ayudar, a tener un estatus migratorio, pero, ese es, uno de los beneficios, que se puede tener, para, para los bebés, que ya sean ciudadanos, y que puedan disfrutar, de estos lugares, completamente seguros, y así, la siguiente pregunta, es por parte de Tatiana, ella nos comenta, que, está, básicamente, en el mismo rubro, de tecnología de la información, y que, ella junto con su esposo, bueno, pues ya aplicaron, al tema del PNP, y que pues no sabe, pues que, que está sucediendo, con el tema de los tiempos, porque, pues es muy incierto, y quisiera saber ella, cómo fue, cómo fue, el problema de, la cronología, de nuestro proceso, en cuanto al tiempo, y, y si, si tenemos pensado, hacer un video, con respecto a ello, lo que te podemos decir, es que si tarda bastante, o sea, nosotros a los ocho meses de llegar, ahorita ya vamos por, a los ocho meses de llegar, aplicamos, se nos aprobó, y después esperamos, dieciocho meses, en ese intervalo de dieciocho meses, extendimos nuestros, nuestros permisos, bueno, el mío pasó, de ser permiso de trabajo abierto, o un permiso de trabajo, este, cerrado, pasé de dejar, de ser el aplicante secundario, al aplicante primario, y mi esposa, de ser un estudiante internacional, ser aplicante primario, pasó a ser, el, este, el aplicante secundario, con un permiso de trabajo abierto, entonces, ese es como nosotros, estamos ahorita, este, bueno, ya les contaremos más a detalle, pero, así estuvimos durante dieciocho, estuvimos entre dieciocho meses, y pues, este, esos son los tiempos aproximados, una vez que aplicamos dieciocho meses, y, ya les contaremos más detalles, de ese tema, de la residencia permanente, pero, pues, ya están del otro lado, una vez aplicado, una vez aprobado, el PNP, ya están del otro lado, aquí, este, al fondo, están construyendo, como un nuevo vecindario, unas nuevas casas, no pinta que va a ser un edificio, porque la excavación no se ve tan profunda, pero, si va a ser, este, un nuevo lugar, para muchas personas, que puedan vivir aquí, la verdad es que, todo Canadá es muy bonito, y, eh, cuesta trabajo, la verdad, no les negaré que, el invierno es pesado, de repente el invierno es pesado, porque es muy oscuro, muy pocas horas de luz, ahorita, ya estamos, a inicios de marzo, ya, hay más sol, y sobre todo, no hace tanto frío, ahora, frío, que es muy, es nada comparado, con, lo que se vive, en la parte este, del Canadá, de Canadá, o inclusive, todavía, en la parte, este, de British Columbia, hay temperaturas, que se alcanzan, muy bajas, pero bueno, este, este es el tema, con el tema, esta es la situación, con las casas, ¿no? Y, el clima, la seguridad, es, es bonito, la verdad, si es muy, muy bonito, esperamos pronto, muy verlos por acá, bueno, todavía hay algunas preguntas, ya no las alcancé, a responder, mi intención, es que no sea un video, tan largo, pero si, me, este, de repente, me puedo tomar, un poquito más de tiempo, para responder las preguntas, es un video, pues, calmado, es diferente, es algo retador, estar hablando a la cámara, y mientras vas caminando, pero es algo, que se disfruta, espero que ustedes, también, lo disfruten, y que les guste, y, pues nada, este, una de las preguntas, también, que nos hicieron, aquí la dejamos, como la última, de este video, es que les gustaría, este, un video, con respecto, a cómo conseguir casa, cómo conseguir casas, aquí en Canadá, tengo pensado, hacer videos, pero de eso, tenemos pensado, hacer videos de eso, pero la verdad, es que, pues consume, un poquito de tiempo, algo que me gustaría hacer, es, como el proceso, de búsqueda, agendo, agendamos, como la visita, preguntar, si puedo grabar, porque mi esposa, este, no puede venir, y me gustaría, mostrárselo, en el video, y, pues así, que ustedes, puedan ponerla, tener la, la opción, de hacer un, de conocer, una posible renta, no, como si estuvieran, aquí, lo que algo, que sí, definitivamente, se les recomienda, es, no den dinero, si no, tienen, un contrato, si no ven a la persona, en su casa, pero bueno, este, háganoslo saber, si quieren videos, algún comentario, si de pronto, este video, alcanza, 50 likes, definitivamente, si es un indicador, de que, quieren ver un video, de eso, lo seríamos, con mucho gusto, y de momento, sería todo, González, cuídense mucho, stay safe, y estamos en contacto, bye bye, y, 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 ¡Gracias!